Bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía, aprendamos juntos paso a paso, ahora ya pusimos carburador nuevo, lo estamos armando para atrás, asegúrate que esta quede alineada en este agujero, si no vas a tener mucho, vas a tener un mal tiempo tratando de armar esto, a mi me pasó muchísimo, cuando estaba aprendiendo siempre Ok, ahora No quiero ponerme ahí enfrente Ok Ahora tengo un pequeño inconveniente aquí, algo que no me gusta Tengo algo que no, que no, algo que no me gustó realmente aquí Miren, parece que No sé si esta la hicieron así O parece que está doblada Mira 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 Mira, no había observado esto Pero aquí Pero aquí Parece Que la doblaron ya Mira Te fijas Como está Parece que ya La doblaron Porque esta Mira Te fijas como está Y cuando la cierro Y cuando la cierro Pega aquí Y cuando la cierro pega aquí Ok Bueno Vamos a dejarla así Mira 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 Y ya está. Y ya está. Miren, ya la doblaron ahí. Esta está doblada. Y posiblemente se quebre cuando trate de doblar. Porque le metieron ya. Le metieron mano aquí, my friend. Y si se quebra, tratando de desdoblarla, yo voy a hacer que la voy a tener que comprar esta parte. Bueno, gracias a Dios que parece. Ok, la vamos a dejar así. Ok. 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 Tengo un poquito de preocupación. Porque esa parte estaba doblada. A la gente le mete mano a estas máquinas queriéndolas reparar y ya cuando no pueden te las traen a ti y no te dicen lo que les hicieron a las máquinas. Ok. 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 un resorte que bueno que vi esto se me andaba olvidando muy muy importante muy muy importante aquí hay un pequeño resorte miren que va aquí aquí es cuando necesito la luz va aquí miren y lo ponemos aquí ya me acordé ok se me estaba olvidando eso ahora me estoy acordando de otras partes aquí va el tornillo grueso van estos tornillos ok estos dos aquí van si no me equivoco voy a mover la cámara en un momento la dejé ahí para que vieran estos tornillos aquí van en esta parte ok vamos a apretarle ahí rápido ahora ahora ay 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 ¡Ah! 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 Sí Aquí que no se les olvide Conectar La manguera Muy, muy importante Miren Ahí la voy a conectar Para que la vean ustedes Ahora Que está esta viéndola No No, pero Miren Ahí Les voy a dar la vista Que no se les olvide Conectar Esta manguera Es muy importante Ahora sí Aquí entran estos Estos Miren Estos aquí Me falta uno Aquí está Ok Ok Un cuarto No Cinco dieciséis Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Miren Este no me preocupe No me preocupe mucho Déjame No me preocupe Ok No me preocupe mucho Porque este Ahora sí Hay dos tornillos Que van aquí Dos Tres Vienen siendo Estos Estos Ahora Hay una parte Del tanque Que no le puse Este tornillo Este va Aquí Ese Lo voy a apretar Que va Haciendo Un diezmétrico Un diezmétrico Un diezmétrico Ok Ahí está Ahí está ya Ok, ahora Vamos a ponerle este Acuérdense que Hay un tubo que debe ir conectado Ahí también Ok Ten mucho cuidado No apretarle Yo te recomiendo que lo hagas mejor Con tu matraquita Especialmente a los nuevos A los que no tienen A los que no tienen mucha experiencia Todavía Háganlo así Así como es plástico Aquí también Ustedes pueden sentir La presión que les pone Ok Ahora Vamos a ponerle Filtro nuevo ahí No vamos a poner Todavía la La parte que va aquí Todavía no la vamos a hacer Por la razón que Que lo vamos a probar A ver si va a andar Ok, ahora Ya estos tornillos Este tornillo Va aquí Lo vamos a poner ahí Estos dos Van Aquí arriba Déjenme ponerlo Para que ustedes vean El debate abierto Aquí Quiero Que vean Aquí Desafortunadamente Para que vean Ahí Miren Y Este tornillo Parece que va a ir Ahí Creemos Ok Ahora 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 lo que voy a hacer Con estos tres Ok Se va ahí Ya estoy seguro Que va ahí Va ahí Oh My friend Uh No 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 Están listos Ok Voy a agarrar Lo vamos a poner aquí Usualmente Usualmente No hago todo esto Pero lo voy a hacer Para que Para que vean Ustedes en el video Como va todo junto Ah Porque No estoy seguro Si va a arrancar o no Me preocupó La parte esa Que estaba doblada Pero Lo vamos a hacer todo Correctamente Tenemos dos tornillos Aquí Estoy preocupado Me sobrarán tornillos Si o no Lo verán Enseguida El maestro Luis Es un mecánico Sobra Acuérdense Hay un dicho Que es mejor Que te sobre un tornillo Que te falte Miren El que traía Lo vamos a tener Que reemplazar No cabe La menor duda Mis amigos Aquí Ya le limpiamos Aquí 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 Si vamos a tener Que limpiar Aunque no Quieramos No estará Un poco Más corto No Este también Se mueve Ok Vamos Vamos Aquí Ok Ahora Este va A ir Aquí A ir A ir A ir A ir Ahí está. Aquí no va. Yo lo quería meter ahí. Esta es la parte que va aquí. Esta va ahí. Me equivoqué. Los estoy guiando mal a ustedes. Que hay así. Ahora sí. Que es lo que vamos a ver aquí. Aquí tenemos varios tornillos. Pues este tiene que ser. Vamos a ver. Ahí está. Ok, perfecto. Ahora le vamos a poner aceite y gasolina. Nunca arranques un motor sin aceite y gasolina. Para ver qué es lo que va a hacer este motor. ¿Están listos? Bueno, llegamos ya al final. Ya le puse aceite y gasolina. Vamos a ver si va a arrancar ya. ¿Están listos? Y si arranca, voy a probar si la transmisión trabaja en este motor. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, tenemos un poco de humo ahí, pero acuérdense que muchas veces la gente lo ladea y el aceite se pasa ahí. Vamos a ver si corriendo va a limpiar el humo y vamos a probar, seguir probando la transmisión un poquito más. ¿Qué les parece? ¡Suscríbete! 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 Ok, antes de cerrar este video, muy importante, ahí quedó ya, vamos a probar si ese va a subir la colina. Aquí, ahí hay una subida y ocupa corte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!